Sí, muy buenos días Patricia, Raúl, Ricardo y a los radioavidentes y televidentes. Este paquete tiene un objetivo que lo ha señalado el gobierno en la reactivación no solamente económica, las inversiones públicas o privadas en relación a las trabas burocráticas, etc. Pero creo que cabe mencionar aspectos que son importantes. Hace el 31 de mayo del año 2013, para aquellas personas que pocos siguen el debate directo del Parlamento, 31 de mayo del 2013, yo todavía presidía la Comisión de Economía, hay una intervención de 10 minutos y algo más, donde se dan las delegaciones de facultades tributarias al gobierno. En esa delegación de facultades tributarias, que se había filtrado en los medios de comunicación algunos proyectos que se iban a aprobar, yo estuve aquí también en radioprogramas, señalando que no había una sola indicación en esas normas en favor del contribuyente. Y lo decimos textualmente en el debate. ¿Por qué no se toma de una vez y se considera los casos de miles de contribuyentes que por alguna sanción administrativa, incluso, una multa de 200 soles, termina siendo 4.000, 5.000 soles? ¿Cierto? Por estos intereses grandes que se generan. No se planteó, y ahí señalamos, igual que en el caso de las AFP, igual que en el caso de la Comisión de 15, de 7 pasa 15, está todo felizmente grabado, y se señaló que esta no era una reforma tributaria. El gobierno durante tres años creo que ha generado una mayor regulación en muchos aspectos, es verdad que ha habido un clima, digamos, en el entorno exterior difícil, sin embargo, países como Colombia, que ya nos han pasado en crecimiento económico, han sabido afrontarlo mejor. Es un tema en el que la, digamos, la reforma estructural de los 90, en materia macroeconómica, ya se había agotado. Este gobierno recibe un país con un crecimiento económico, más allá del tema exterior, pero se sabía que venía una segunda etapa de una reforma importante, que era desburocratizar, que eran mayores, menos trabas en relación a los permisos municipales, la cantidad de tasas, etc. Así que, dicho esto, desde la crítica de principista política, de que este gobierno está destrabando mucho las cosas que trabó, y que tuvo en su oportunidad, se le advirtió, creo que en términos generales, las medidas, y como tú bien lo has dicho, Raúl, vamos a revisarlas por completo para evitar algún contrabando. Son normas de ciento ochenta y tantos ojos, una, ochenta y tantos la otra. Lo que hemos podido revisar, en términos generales, son positivos. Claro, si algo que hace dos años nosotros criticábamos en relación a estos intereses y moratorios que terminan siendo casi el sesenta y tanto por ciento de las deudas reales, y que está en una cuenta por cobrar del Estado, y que es una cuenta casi incobrable, y que genera una situación financiera de estas empresas que tienen un pasivo fuerte, limpiar eso puede ser positivo. Ahora, ¿por qué del año noventa y ocho, como señala la ley al dos mil cinco? Habría que ver quiénes son los que están dentro de ese margen, y quiénes quedarían fuera de ese margen, y cuáles son los argumentos. Podría ser porque de algún momento se empieza a recalcular esa forma de sumar intereses y mora. Entonces, en general, como te digo, si hablamos de destrabar, si hablamos de eliminar barreras, si hablamos de eliminar requisitos, si hablamos de mayor facilidad para la inversión privada y pública, pero tampoco yéndonos a un extremo de relajarnos en absoluto, sin ningún control, podría ser positivo. Pero habría que ver si realmente esto le va a dar al país el tiempo suficiente para esta reactivación. Y un tema segundo, para entrar a los detalles que establecen algunas de las normas, hasta donde hemos podido revisarlo, que esta medida no es suficiente. Es decir, una medida de reforma tributaria, de mejorar algunas cosas, por ejemplo, hace un rato está la ministra, y creo que hablaba de algo positivo que no ha considerado esta norma, la integración del Mali. Quien habla, ahora esperarán seguro dos años, pero quien habla presentó un proyecto para que la Bolsa de Lima, junto con la Bolsa de Santiago de Bogotá y la Bolsa de México, puedan estar en una misma sintonía tributaria. Porque a diferencia de las otras tres bolsas, aquí hay un costo mayor. El proyecto está ahí, el MEF no lo ha querido ver, y no sé si dentro de dos años volverá a presentar el proyecto, como ha pasado, con AFP, con un montón de cosas. Lamentablemente, esa es la actuación del gobierno. Pero vamos a analizar si en los términos generales son los que se está planteando, que en algunas cosas están, el recurso con las deudas, el integrar algunas cosas, me parecería positivo, en primera instancia. Me hacías un comentario muy breve, Raúl, en relación a la informalidad. El INEI acaba de mencionar que ya casi por arriba del 60%, es decir, la informalidad sigue creciendo. Y en muchos casos es precisamente porque es más fácil ser... Es costoso. ...informal que estar en datos con el Estado. O sea, ojo, no estoy diciendo que, no estoy hablando de un tema sincéntico-moral, es lo lógico, es lo natural. O sea, es costoso ser formal, o sea, más allá de que si está bien o está mal, pero una persona informal, pequeña, microempresa, que de cada 100 soles que gana en la informalidad, al formalizarse le va a quedar, pues, que 40, 45. Entonces, eso es un absurdo. El mismo video, el 31 de mayo del 2013, la delegación de Facultad Tributaria, quien habla como presidente de Economía, antes de que nos quiten la comisión, le señalaba, hay alguna propuesta creativa, por ejemplo, para que los informales no pasen de frente a pagar todos los impuestos, sino escalonado cada año para que sea atractivo ingresar u otra propuesta. No había nada. Entonces, lamentablemente, el tema de la informalidad tiene por costos laborales, sobre costos laborales, que hay que mirarlos con cuidado, que tampoco veo en esa propuesta. O sea, este paquete que se supone es reactivador, pero que sobre todo también, y así se ha reconocido, corrige errores, no termina de corregir todos. Yo creo que no termina de corregir todos. Hace menos de un año, Ricardo, se dio una norma, por ejemplo, para incrementar impuestos a la cerveza, cambiando precio por volumen, incluso que algunos señalaban que favorecía una gran marca. Cosas que también se desalienta, porque empiezan a buscar de dónde consigo. Mira, es tan incompleto, que en el debate yo señalaba, y decía, la SUNAT quiere con esto llegar a una presión tributaria tanto. Y yo le decía, oye, la presión tributaria, por si acaso, es un promedio. Ese promedio, para que sea 15%, quiere decir que si tienes un 60% de informalidad, escuche, señor radio oyente y televidente, para llegar a 15% con 60 informalidad, debe haber, ese 40 debe estar, pero ajustado a morir. O sea, lo mismo de siempre, ¿no es cierto? Aborcado, o buscándote la sin razón. Por eso que cuando se dio la delegación de facultades, los propios de la CONFIEP, que apoyaron a convopos y platillos, y criticaban a quienes cuestionábamos, salvo la Cámara de Comercio de Lima, que siempre ha tenido claro estos temas, y ha estado en contra, después se daban cuenta que le habían dado una facultad, demasiado, sin ninguna predictibilidad jurídica, de que la SUNAT podría interpretar muchas cosas en favor de la recaudación. Así que, creo que en general es positivo, no estoy diciendo, va a ser un debate complicado, porque van a haber juegos políticos, nosotros por lo menos como PPC, PPP, Patrizia, Raúl y Ricardo, vamos a evaluar las medidas, si son positivas vamos a darlas, más allá de que se advirtió hace dos años, y más allá de que tuvieron la posibilidad de hacer muchas reformas, y no sé si estamos a destiempo. Porque hay una cierta necesidad imperiosa, sin duda. El problema, creo que más delicado, en términos de opinión pública, son la posibilidad de que se estén relajando controles ambientales, porque si bien la excesiva regulación puede llevar a situaciones absurdas, como que se pasan años tratando de sacar un permiso, hay que reconocer que la situación anterior también era bastante laxa, o sea, cualquiera hacía lo que le quería en cualquier lugar, y retroceder sobre lo mal avanzado es lo más difícil del mundo. ¿Cómo velar por que se llegue a un justo punto medio? El ministro Pulgar Vidal ha dicho que no se va a ir, que se irá peleando por lo que considera lo mejor, pero que hay que entender que esta es una época en que hay que relajar ciertas cosas para... Bueno, básicamente, entiendo que por una situación de emergencia, me parece que eso ha sido más o menos el argumento, ¿no? Sí, es verdad, es uno de los temas como laboral, pero el ambiental es uno de los que genera más controversia, y como seguro el tema del recálculo de deuda, saber quiénes podrían ser los futuros beneficiarios, va a ser un tema seguro muy politizado, pero lo que señala Patricia es cierto, por ejemplo, yo señalaba fuera hace un rato de cámaras, los estándares de calidad ambiental que se plantean en el gobierno, que son un instrumento de política positiva, porque te permite, pues, lo que dice Patricia, no ser una tierra de nadie, y simplemente pensar en que todo tiene que ser generar recursos y destrozar el medio ambiente, pero si estas políticas o estos instrumentos de política pública terminan impidiendo el desarrollo de un sector, creo que pierde su beneficio y pierde su utilidad como política de Estado, entonces, hay que tener cuidado de relajarlos absolutamente, pero creo que sí es evidente que sea, de mi punto de vista, respetando tu punto de vista, sea la balanza, se ha inclinado demasiado a un determinado punto de análisis, que ha impedido, y el caso de la minería es clarísimo, ha impedido el desarrollo de un sector, o el crecimiento de un sector, yo creo que este gobierno lamentablemente, entre una de sus características, va a ser que es un gobierno que ha frenado el crecimiento de la economía en nuestro país, y eso Castilla debe haber dado batallas fuertísimas, y me imagino que es complicado para él frente a un gabinete, a una bancada y a una visión un poco complicada, pero creo que lamentablemente hay ese costo, ¿no? Pero también es momento de preguntarnos a qué costo estábamos creciendo, porque si crecemos, digamos, en esta especie de economía libre en mercado salvaje, en que nadie quiere ningún tipo de regulación, en que se afecta el medio ambiente, se violan derechos laborales, no digo que todos sean así, pero hay, cruzadamente hay mucho de ese crecimiento que además está en la informalidad, o sea, no está en el lado formal, está en la informalidad, ¿no? Claro, lo que pasa es que el modelo de crecimiento no es el, digamos, el modelo que se está aplicando no es el mismo modelo de crecimiento, es un modelo de una economía sana, una economía libre, no involucra depredar el medio ambiente, involucra tener instituciones sólidas, por eso decía que no solamente son las medidas que se están señalando, involucra tener claramente una visión, y no un vaivén que ha tenido este gobierno. Se ha crecido, sí, en algunos casos, mal, porque me refiero seguro al tema del medio ambiente, pero esto no puede ser un péndulo de ir al otro extremo, y justamente, repito, siendo un buen instrumento, el tema de evaluar la calidad del ambiente, que esto impida o empieza a frenar el crecimiento, ¿no? Entonces, para mí, el tema está en que no podemos ir de un péndulo hacia el otro extremo, porque hay mucha burocracia y no se destrabó las medidas que se tenían que destrabar. No, y además, porque en realidad, entonces, vamos, estamos entre pisco y nazca, digamos, y eso no sólo de ahora, eso es una cosa que tiene ya un buen largo tiempo, en verdad, y que, naturalmente, vemos sus frutos desconcertantes a veces. Muchas gracias, congresista, por haber estado con nosotros. Nos ha quedado en el tintero dos cosas, ¿qué pasa en el PPC? Y luego, en realidad, esta reacción de la aprobación de los poderes del Estado, que ha descendido a un punto realmente crítico, y que nos lleva a pensar, y así lo señalan varios analistas, a un problema ya institucional amenazante del orden. Bueno, el tema institucional, Raúl, sabemos todos que es la parte más débil del Perú, de ese mismo Perú que estaba creciendo, hasta hace unos meses atrás, es el tema más débil, ¿no? Y en el caso del PPC, hemos salido de un proceso interno, y creo que ya, ya acabó el proceso interno, así que ahora estamos, este, simplemente viendo... Ya acabó el proceso interno, pero no el PPC. No, y viendo el proceso, el proceso que se viene justamente con Jaime C, ayer hablaba por teléfono con él, y creo que vamos a, esta semana ya, definir toda la estrategia de la campaña, ¿no? Muy bien. Gracias. Gracias.